Muy bien, ahora continuamos con el tema de tablas y gráficos dinámicos, para ello descargo el archivo tablas dinámicas, para ello voy a activar lo que son los filtros, para más o menos ver, que cuando yo activo el filtro, puedo hacer como un filtro de datos, por ejemplo, ver solamente de un solo local, como en el caso de Callao, pero me muestra estos datos, me puede indicar que hay un promedio de 14.450 que se invierte en sueldo básico para los trabajadores del local de Callao. Entonces, para hacer esto más práctico, vamos a usar lo que serían las tablas dinámicas. Seleccionamos toda la tabla que sería de la celda A1 hasta la celda foto 31. Una vez esta seleccionada, nos dirigimos a la ficha insertar y en el primer grupo tablas, nos encontramos con tabla dinámica. Allí me dice que al momento de crear una tabla dinámica, debo seleccionar los datos que desee analizar. Puedo seleccionar una tabla un rango o puedo utilizar una fuente de datos externo. En este caso, voy a usar una tabla que está en un rango que se ubica en la hoja personal, en el rango A1, AJ31. Esto se va a colocar en una nueva hoja de cálculo. Si dice personal, me va a aparecer una nueva hoja. Le doy clic en el botón aceptar y me aparece una nueva hoja. una nueva hoja. Pongo en la tabla dinámica, donde me indica que para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Está en este lado derecho. Por ahí, de repente, basta con que yo seleccione, por ejemplo, quiero el sueldo básico, el local, el área y el campo. Como se pueden dar cuenta, la suma de valores se va automáticamente en la parte numérica. Está sumando todo el suelo básico. Pero luego, en filas, a todo me puso local, área y campo. Entonces, yo quisiera filtrar por cada local. Entonces, lo que es el campo local, lo arrastramos a filtros. Y luego, que se dividen por, en columnas, las áreas. de esa manera tengo filtros, que serían aquí, local, filas, que serían esto, los cargos, y áreas que están en columnas. De esa manera, yo quisiera ver solamente del callao. Así que desactivo todas, y activo solamente del callao, y lo voy a aceptar. ¿Me salió así en ese momento? Sí. Acá, cuando yo hago el clima en el local, solamente del callao, me da así este dato, pero yo tendría que crear acá uno zoom. ¿No? O sea, el sueldo básico, me da 14.450. Y la tabla dinámica, ya me lo muestra. 14.450. Pero el sueldo me dice, me dice, que ese es el total general. Pero en el total, voy a decir que en el callao, el sueldo en administración es 1.650. En almacén, 2.800. En contabilidad, 3.100. En diseño, 2.000. Ingeniería, 1.300. Y en recepción, 3.600. Es, digamos, por área. Ahora, si yo quisiera por cargo, entonces, administrador, 3.350. Contador, 1.600. Diseñador, 2.000. Ingeniero, 1.600. Representante, 3.500. Y técnico, 2.900. La tabla dinámica tiene otro elemento muy importante también. Yo me digo, analizar tablas. Cuando tú te vas a analizar tablas, tiene ahí en el filtrar un botón que se llama insertar segmentación de datos. Cuando yo le clima insertar segmentación de datos, me permite, a ver, por cual quiero filtrar. En vez de que yo vaya a filtrar acá, miren, local, área, carga. Y aceptamos. Entonces, es como ponerle filtro a cada uno de ellos. Ahorita, está filtrado Callao. ¿Qué pasa si digo Callao, Jesús María, los olivos, pueblo libre y Samuel? Si yo quisiera tener todos, ¿cómo hago? Primero, y luego control. Y ahí seleccionó todos los locales. Ahí están todos los locales. Si miren, a ver, ¿cuánto se está pagando por área en todos los locales? Pero solamente en el área de administración. En el área de administración se está haciendo un pago de 11.450. De los cuales solamente están en ¿cuántos locales? Callao, Colo, Libre y San Miguel. Quiere decir que Jesús María y Olivos no tienen administración. En almacén. En almacén solamente tiene Callao y Polo Libre. Y solamente hay dos cargos, administrador e ingeniero. Contabilidad. Contabilidad Callao y San Miguel. Diseño Callao, Jesús María, Polo Libre y San Miguel. Ingeniería Callao, Jesús María, Los Olivos, Polo Libre. Y Recepción, solamente Callao y San Miguel. Entonces de esa manera se puede hacer un filtro. Filtro personalizado utilizando lo que sería segmentación. Bueno, nos vemos esto. Esta tabla dinámica. Vamos subiendo y guarda. Y ahí queda. Amén.